Somos melómanos y por supuesto que no nos gusta el reggaetón nuevo, ni los corridos. Somos melómanos y por supuesto que no usamos Spotify. Somos melómanos y por supuesto preferimos estar solos escuchando música. Somos melómanos y por supuesto que nunca escuchamos la radio comercial. Somos melómanos y siempre hacemos todo escuchando música. ¡Suscríbete al canal!